qué tal mis amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo en este día vamos a hacer un recorrido por las calles principales de la isla de galveston texas así que sin más que decir espero les guste el vídeo les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que reciban siempre todas las notificaciones de los nuevos vídeos así que sin más que decir vámonos al vídeo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este video lo consideramos un video fuera de serie. Y que sin más que decir nos vemos en el próximo video.